...eso que me enamoro. Estudiado en el instituto, o sea, tiene un instituto por coincidencia parecido al mío, o sea, hasta más largo que el instituto. Pero bueno, vamos con otro que está también hablando del amor. Ay, ¿por qué tanto amor? Que ahí también debe haber su diferencia de edad, porque el Juelis tampoco no es tan chivolo, ¿ah? ¿No? Ha encontrado el amor en el barrio. Olvidó parecer la... ¿Cuánto le durará? La Zulimar está... Que le dure al feliz, que le dure, vamos a ver. Hola, chamo. ¿Qué pasa con tu dron? ¿No que estaba bueno ya? La historia del carismático Félix Panduro en Al fondo del sitio continúa conquistando a los televidentes y cibernautas quienes lo apoyan. Y con su nueva ilusión, Zulimar, la bella venezolana con quien tiene mucho en común. Por eso que me enamoro. ¿El instituto cómo se llama? ¿El instituto? O sea, tiene un instituto. Por coincidencia, parecido al mío, o sea, hasta más largo que mi instituto. Porque el mío es el Instituto Superior Tecnológico Felicitas Victoria del Campo Figueroa de Carnes Carrió de Tarapoto. Más conocido por sus iniciales, el IST fue del ESC de Tarapoto. Pero el de ella, pucha, no me lo sé ya. Pues no te dije, que me gradué en el Instituto Superior Tecnológico Frei Maritus Nela de Caraboy, y Guastalita de Cañamo Carriza de Maracaibo. Más conocido como el ISTFT de CIG de SCDM. Maritus Nidazwa, no me acuerdo. ¿Cómo es ese? Es de una ciudad de Venezuela, de Carabobo. Sí, de Carabobo. Carabobo, sí. Es más largo que el mío, de verdad. Félix parece haber superado los rechazos de visita. ¿Y a ti qué te pasa? Buenas tardes, señora Teresa. ¡Ridículo! Está picona porque no le di bola. Ya era hora ya, señora Tere, doña Tere, doña Tere. Pero ya, pues ya era hora. Ya era hora de darle su merecido. Sí, pues, de dejarla de lado ya. Ya era hora ya, ya era hora de que me cheque un nuevo amor. Ya mucho Terecita de da. Carlos Solano, quien da vida a Félix, halagó el gran talento que tiene su compañera Liz Godoy, la encantadora actriz que interpreta a Zulimar. Oye, pero yo pensé que tú habías estudiado electrónica en tu instituto. Sí, estudié electrónica en el Instituto Superior Tecnológico Frank Maritus Nela de Carabobo y Guasdalito de Caño Mocarriso de Maracaibo, más conocido como el IST, FTD, CID, CCDM, y de paso, hoy mismito, estudié para criminóloga. Tengo dos carreras. ¡Lo máximo! O sea, ¿que me puedes ayudar a atrapar a los choros? Muy bien, súper bien. Es una gran compañera. Y además, tiene una gran memoria. Se aprende los textos al toque. Se aprende hasta mis textos. ¿Qué le pasa? Sí, a ver si me lo olvido. Y ella me dice, tienes que decir tal cosa. Pero muy chévere es ella, sí. Y ahí estamos. Ojalá que la historia de los dos también crezca, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver. Nadie sabe. Así también aclaró que el juegue no es para nada chismoso. Yo sé todo, 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 nada se me escapa. ¿Todos los secretos? Claro, siempre. No, en realidad muchas veces, no es que sea tan sapo, sino que a veces voy a pedir comida y me encuentro con el chisme. El actor destacó el trabajo de los nuevos chicos, que es el integrado a la serie. Está muy bien. Mi favorito es el Jimmy's. ¿El Jimmy's, no? Sí. Pero está muy bien. Está muy linda las escenas. Yo, verdad, estoy muy contento. Y ya se acoplaron totalmente, ¿no? ¿Ya cuántos meses tenemos? ¿Cuatro o cinco? No sé, pero ya son parte del elenco, ya. El Juelix, ¿sabes? Ay, el Juelix. Me encanta. Sí, el personaje siempre va a ser ahí. Es muy divertido. Siempre le ha puesto la cuota... De humor, ¿no? De chispa. Aparte tiene una bonita energía. ¿Sí? Sí, me parece. Ahora, ya no puedo decir eso, seguro. Y Carlos Dolano, en realidad, es tranquilo. Fuera del papel, es una persona bien cauta. A veces hasta poco tímida, la he notado. Así nos pasa a veces. Exacto. Pero cuando estamos... ¡Suscríbete al canal!